¡Rosa, rosa, rosa! ¡Rosa, rosa, rosa! ¡Rosa, rosa! ¡Rosa, rosa! ¡Ay, qué sabe! ¡Esto va a originar! ¡isenos venianos en nuestros videos! ¡Wабirinos normalmente nos hipponos! ¡Des diferentes en Patches, manát rise por a través de la plan cuore! ¡Rosa, rosa, rosa, rosa! ¡Comemos en encontrar maila y afectiva! ¡Rosa, rosa, rosa! ¡Cantan entran enpeut a car g unglaublas! ¡Se a trabicar en protecencia de Dios! ¡Se a trabicar en otten prorecciones, ¡currecia de gente lo deas los ciudkelos ¡As estén troco de amor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!